Hola a todos, muy buenas chicos, que tal, mi nombre es Dappa y bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, como estáis viendo en el título, presentación oficial, esto es un vídeo más complementario al montaje que os subiría anteriormente que si no habéis visto os animo que le veáis y bueno, lo primero, introduciros un poco en el gameplay que es una partidita de competitivo, modo liga, como lo deis llamarla, de Rocket League, jugando con un colega contra otros dos, que creo que también era un equipo, por la manera de competir detrás es más que nada y bueno, pasemos ya al asunto de lo que es realmente el vídeo, que es presentaros un poco como quiero llevar el transcurso de este canal empezando por los juegos, juegos que os voy a traer ahora mismo, que son Rocket League, como estáis viendo obviamente Call of Duty Advanced Warfare y FIFA, tanto el 16 como el 15, alguna partidita os traeré porque sigo jugándolo y también tengo pensado traeros cuando salgan el Call of Duty Black Ops 3, porque me encantó la beta y quiero jugarle y subiros partidas además de también, que después del Black Ops 3 saldrá el Star Wars Battlefront, cuya beta abierta sale dentro de poco que también querré jugarla y si me sale alguna partida que creo que es divertida la subiré y todo ello dentro, teniendo el contexto de que yo no soy un jugador bueno, vale, yo puedo llegar a defenderme pero no soy un jugador muy bueno, así que espero que no esperéis vosotros partidazas de 33, 45 bajas, 60 bajas, porque no mi récord está en casi 40 pero en una partida puntual y ya está entonces espero que no creáis que yo venga aquí a subir partidazas porque no, vengo a subir partidazas que me gusten y creo que sean divertidas de verlas, más que nada porque si yo me divierto jugando espero que vosotros también disfrutéis viéndome a mí jugar que más, tema de horarios, por tema de tiempo y de conexión porque tengo una ocasión muy mala, tengo 5 megas entonces no puedo hacer mucho me he limitado a dos vídeos entre semana y otros dos los fines de semana, es decir entre viernes, sábado y domingo, vale horarios, pues no sé, sobre tarde-noche, vale, sobre las 8, una cosa así, aunque no quiero fijarme en una hora exacta y también comentaros que tipo de vídeos subiré, bueno, intentaré subiros live, intentaré subiros algún montaje por ahí que creo que como en el vídeo anterior pueden quedar bastante bien, distintos juegos, distintos clips y alguna partida que grabe así que me guste, con un poco de música, con un comentario aparte que no sea en live, creo que también pueden quedar bien y bueno chicos, ya habiendo terminado de comentar lo que os quería decir, creo que lo mejor será que disfrutéis del resto de la partida porque os digo yo que merece la pena y veáis cuál es el resultado, si ganamos, si no ganamos y os dejo, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.